Se cierra, se cierra, se cierra con todo Surubí, 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 surubí Surubí, 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 gente 5 y media de la mañana, estamos acá de vuelta en el Paranacito Venimos de vuelta a ver si podemos sacar ese cachorro lindo, lindo, lindo Un par de pacusitos, estamos esperando que se haga un poquito más de día Porque si no, va a pasar esto, no se ve nada Así que bueno, vamos a esperar un ratito Nos vemos en el río y a disfrutar de esta nueva aventura juntos Agarrate, vamos allá adelante que está cazando Surubí Allá, qué lástima hice el ruido Vuelvo un jacaré, vuelvo un surubí sobre la costa Qué pena, ché Vámonos A lo meta Es que no parece Palometazo Vuelvo un jacaré a lo mejor ¡Gracias! Un zuru, un zuru, un zuru, un zuru... un zurú gente un zuru o un pacú? parece un pacú eh parece un pacú eh ¡ zorubí, 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 zorubí Surubí, 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 surubí Surubí, gente Surubí, surubí, surubí Sí, surubizazo Quedó ahí abajo Quedó ahí abajo, gente No, me soltó No te puedo creer Palometón Pero mirá donde la agarré hoy No te puedo creer Este es un pacú, gente Este es un pacú, gente No, su pedazo de palometo Pero qué bárbaro que no pego una, che No pego una con el pacú, loco Vieja, vamos, vamos porque se nos cierra Nos salimos mal Se nos cierra y cagamos fuego No salió mal Con la cabeza Se cierra, se cierra Se cierra con todo El primer pacú, gente Qué lindo pacú El primer pacucito Bueno, 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 bueno Están de este lado Bueno, 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 bueno Ahí lo tienen El primer pacucito del día Evidentemente están de este lado Del otro lado está lleno de palometas Ahí lo tenemos El primero del día Bueno, vamos a intentar sacar este cenuelito Bueno Lo largamos Acá está el primero Lo largamos acá Vaya papi Vaya, vaya, vaya 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 y eso de palomita una pescita tan grande cheque bueno, llegamos al final del video lamentablemente pudimos agarrar un solo pacusito la llevada del suru que se nos fue ahí abajo de los palos y eso el tiempo estuvo raro palometas por todos lados impresionante la cantidad de palometas que hay hoy por lo menos veníamos bien pero bueno, se opacó un poco el tema vamos a ver si pegamos un descanso y tenemos bonus track por lo pronto, muchísimas gracias por ver el video suscríbete, dale un buen like en la caja de comentarios, deja tu comentario y nos vemos en la próxima aventura chau chau bueno gente, sacamos si no me equivoco un pacusito reloj ahí lo tienen ya la subimos un pacusito reloj y esto y esto bueno realmente no lo pescamos se podría decir que lo robamos se fue un pacusito A year ago